Manuel, si hay que hacer un ranking breve, no colocándolo por posición, sino ubicando tres, los tres directores de orquestas más exitosos de la historia de la música popular dominicana. ¿Cómo? ¿Los tres? Sí, si mencionamos tres, no me haga la lista más larga, no me la complique. Tres, tres, yo voy a colocar dos de entrada, el tercero, usted me lo va a buscar, Ramón Orlando y Dionis Fernández, directoras de orquesta que tienen que estar en el pedestal más alto como productores musicales y creadores de éxitos. Me pasé. Tienes razón. Bueno señores, seguimos gozando por Caliente 104, dígame a ver. No quiere el tercero, no hay tercero. Si usted tiene un tercero, tíralo ahí. Usted conoció a un muchacho. Director de orquesta, no estoy hablando de arreglista, ni fulano que arregló. Si usted fue arreglista y no tuvo un grupo, no cuenta. Usted tiene que haber sido director de orquesta y arreglista y productor al mismo tiempo. No, yo le voy a mencionar un león que fue creador de su línea musical en todo lo que ha hecho, que se llama Bonnie Cepeda. Ah, ese cabe ahí, sí. Ese cabe. Porque produjo para él y para otros. Exitoso. Sí. Hizo una línea musical donde había un tema que se llamaba El Chivo, El Doctor, pero le hizo otra donde había el Chico Disco. O sea, da un giro ese señor que nadie se imaginó que le hizo El Chivo. La lista es larga entonces, porque hay que meter ahí. Aquí usted. Ah, pues usted tiene un cuarto. Ah, no, hay cuatro y cinco, según estoy viendo aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado. Hay un pecado, hay. Cuidado. A Wilfrido no lo voy a agregar como arreglista, sí como productor. Porque Wilfrido siempre fue un habilidoso que se documentó de mucha, se alimentó de mucha gente. Pero los tres que mencionamos le arreglaban a Wilfrido, ¿era? Sí, 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 sí. Porque se da el caso, eso también hay que verlo así, ¿no? Ahora, Wilfrido. Mira, también la lista sigue ampliando, me pone aquí Wilfrido Vargas, Rasputín. No, mira, en el caso de Rasputín, excelente músico y muy buen productor, pero no era arreglista, ni arregló para otros artistas. En el caso de Wilfrido, buen productor, pero Wilfrido propiamente no era arreglista. Wilfrido tenía, usaba a Wilfrido Drullar, usaba al maestro Bienvenido Bustamante, a todos los arreglistas, Sonio Valles, que le aportaban, pero sus ideas como productor fue lo que hizo grande ese imperio de Wilfrido Vargas. Además, con Wilfrido cogían pique, porque él le llevaba el arreglo a Soni, a Dionis y a Drullar. Le llevaba el mismo. Sí, sí, sí. Repetimos. Joan Minea ya director. Mira, se puede entrar en la lista. Fue director de orquesta, productor. De salsa. Que produjo salsa también, interesante. Luyo Valle no, Álvaro es un fao. No, no, nunca. Álvaro no lo sabe. No, Álvaro no lo sabe, que Álvaro es de Chayán para acá, el pobre. Digo, que es de Chayán. Álvaro es de Daddy Yankee para acá, que viene. Juan Valdés, productor, no ha sido director de orquestas. Repito, directores de orquestas, ¿entiendes? O sea, directores de su propia banda. De su propia banda y que hayan tenido, le hayan producido a otros. Henry Hierro ha hecho algunas cosas, pero no con esa notoriedad. Oye, entonces lo que él hizo en la Gran Manzana, eso no tuvo una autoridad. Tú ves o... Sí, pero después de la Gran Manzana, ¿a quién más le arregló Henry Hierro? Que tú me digas cómo le arregló Diony a todos, Ramón a muchos, Bonnie a otros. Es lo que estoy diciendo. Fueron exitosos con su repertorio, más le arreglaron a otros al mismo tiempo. ¿Qué es lo que andamos buscando? El cuarto lo tiene. Bueno, tenemos tres, ¿no? Tenemos a Bonnie, a Ramón y a Diony. Y a Diony, es difícil salir de ahí. El cuarto. Ay, ay. ¿Qué? Espérate, este es duro. Ajá. Este no está lejos, porque si le ha hecho tema a mucha gente. Se lo ha escrito y se lo ha... Pero ha tenido su grupo. Ajá. Como dijo usted, cuidado. Ay. ¿Ha tenido su grupo? José Virgilio Peñazuazo. Ah, le ha hecho palo a todo el mundo. Es del milloncito de Cuco Baloy para acá. Tú ves. Le hizo los hombres feos a la coja. Este es un programa donde el público interactúa, comparte, aporta a estas ideas. Estamos conversando aquí. Dice el nieto de Américo, que no le mencionaba a Félix de Rosario. Es un nieto de Américo. El maestro Félix produjo para mucha gente. También, sí. Ajá. Pensión en ese 10 temas que el maestro produjo fuera del grupo Félix. Pensión en ese 10 temita. Fuera del grupo Félix. No hay muchos temas, pero Félix fue... Más de lo de él. Más de lo de él. De una época bien para atrás. Pochi y familia como productor arreglista. Ey. Pochi le hizo el negro del swing a los Kenton. Con todo y al arreglo. Sí, con todo. ¿Estás seguro que el arreglo de Pochi? Eso es. Claro. ¿Y todo lo de Gozamba de quién es? Henry Jiménez. Y Pochi. No, pero eso era Henry. Eso era Henry. Ah, Pochi no, no, no. Las letras fuera... El dueño no estaba nunca. El dueño no estaba nunca. Sí, sí, no, no. No, pero yo digo, no sé si me equivoco. Yo sé que Pochi... Pochi como compositor y productor uno va. Como arreglista para otros... Pochi es músico, ¿eh? No creo que entre en el ranking. Atención, no me almen un lío con Pochi, que es mi amigo personal, ¿eh? Pero que Pochi es músico y usted está diciendo que... Perdón, pero estoy haciendo la aclaración. Que haya hecho producciones para otro artista, como lo ha hecho Ramón, como lo ha hecho Dioni, como lo ha hecho Bonnie. Estamos hablando que usted sea compositor, lo ha hecho el mismo Peñazuazo, que Suazo te entrega el tema y te entrega la canción también. Eso es lo que andamos buscando. Suazo no entrega nada a media, ¿no? Dice, mira, tome así que suazo. Sí, porque Suazo no le gusta que le pongan huevo tampoco. Suazo no le gusta. Ah, te di un tema bueno y me lo dañaste. No, así no, así no. Bueno, Suazo le hizo un éxito a Sergio Vargas. Ay, Dios mío, qué bonito es sentirme enamorado. Sí, con todo y arreglo. Sí, con todo y arreglo. Sí. Sergio, toma, le dijo, toma. Tócalo a sí mismo y cántalo a sí mismo. Correctamente. Bueno, llama la línea por acá. Luisín, Dari Contreras, cabe ahí en este van. Mira, tiene su grupo y ha hecho arreglos para otros. Sí, entra en la lista. Ya lo tenemos que ubicar un poquito más adelantado. Pero Dari sí, como director de orquesta de la orquesta Sin Frontera. Y ha hecho muchos trabajos como productor y arreglista para otras orquestas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Coquia Cota o Dari? Coquia Cota, que le hizo el palo a los Rosarios, le hizo la varita a Rami Camilo, hizo éxito con su grupo. Coquia Cota también. ¿La lista se sigue ampliando? Sí, 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 sí. Señores, yo pongo la bola en la cancha, ¿eh? No se me pongan guapos. Bueno, vamos a ver cuatro. No, no, no. Luis Mariano, no. Luis Mariano no hizo nada. Mariano no, Mariano no, Mariano no. No me digas que no. Llama de línea, buenas. Sí, buenas tardes. Adelante, ¿con quién hablamos? ¿Y Ringo Martínez no cabe? Bueno, no canta, pero sí era el director de la patrulla. No, espérate. Es que no estoy hablando de cantante, pero recuerda que Dioni no canta, ¿entiendes? Cabe, cabe entonces. Sí, Ringo cabe, Ringo cabe como productor. Ringo ha hecho arreglos para mucha gente. Otra cosa, Luisín, ¿dónde grabaría el merengue viejo que pusieron ahorita de Yoyito Cabrera? ¿Yoyito? ¿dónde grababa? ¿Dónde grabaría ese? En Nueva York grababa Yoyito. Oye, porque el sonido es nítido. Ah, pero eso era grabado en Nueva York, viejo. Ah, pero eso era. Eso era allí en Nueva York. Sí, cuidado con eso. En esos estudios, varias y todo eso. Ok, cuidado, hey. Llama de línea, buenas tardes. Hello. Sí, buenas, Luisín. Dímelo. Para mí Ramón Orlando es más complejo que todo, porque toca. Él toca su instrumento, canta, arregla, compone. Es el Conejo Boboni. Ramón Orlando, para mí. Para mí por igual. Repetimos, no estamos comparando quién es más completo que otros, sino los que tienen la dualidad de ser directores de orquesta, de tener un itinerario, como dice Manuel, que están tocando hoy viernes aquí, sábado allí, y están produciendo también discos para otros artistas. Ese es el listado que hemos querido incrementar. Ya hemos citado a Coquia Costa, que ha hecho ese trabajo, de tener su agrupación y producir para otros. Claro, claro. Bonnie Cepeda, Ramón Orlando, José Virgilio Peña Suazo, Ringo Martínez también. Citamos el caso de Henry Jiménez. Sí, Henry. Que tenía su agrupación y estaba produciendo. Óyeme, pero Henry produjo para mil y para... Es el king de las mujeres. A todas las mujeres que le ha puesto la mano, la ha pegado. Luego... Le ha puesto la mano en cuanto a producciones musicales, ¿no? Henry Jiménez, porque trajo a mil y otra vez. Y trajo a mil y en el 2010 otra vez. Sí, señor. Llamada aquí, buenas. Hello. Luisín. Adelante. Debe ubicarme a Pochi ahí. Pochi hizo tema y arreglo para Ricky Ricardo. Sí. Para los Kenton. Sí, sí, Pochi. Pochi tiene su cuota. Y otro, Juli Heredia. Director de orquesta y produjo para muchísima gente. Claro. Para muchos artistas de Puerto Rico. Eso es real. Se la doy, mi hermano ahí. Sí. Te la pegó, pero con pata. Gracias por comunicarte con nosotros. Ayer, coincidencialmente, bueno, el mismo día que murió Rafi Matías fue... Sí, me parece que fue el mismo día de Rafi. Que murió Heleno. ¿Te recuerdas de Heleno? ¿Heleno? Sí. Un cantante llamado Heleno. Oh, pero claro. Mírelo aquí. Pero era Urbano. No, Manuel. Ay, no, Manuel. Como nadie te querrá. El cantante argentino que alcanzó fama en la década de los 70 con su éxito, Chica de Boutique, Palabritas, murió el músico cuyo nombre real era Miguel Ángel Espinosa. Falleció a los 83 años, según informó su familia. En el 2012, a Heleno, como bien le llamaban, a los 71 años recibió un accidente cerebrovascular, un ACV, motivo que lo tuvo fuera de los escenarios por un largo tiempo. Nació en el 1941, allá en Argentina, en la década de los 70, cuando yo era niño, que uno caminaba por las casas, con esos temas se echaba agua en las paredes. Claro, claro que sí. ¿Eh? Sí, claro que sí. Las mujeres pantaloncitos cortos, eso era un tema para lavar paredes, Manuel. Claro, y se boceaba de la casa al colmado. ¡Mándame hace! Mira, yo te tengo otro tema más de Heleno aquí, porque no vayan a pensar... Y Heleno tiene un pal, ¿eh? ¡Ey! Pero tuvo varios éxitos, Manuel. ¡Ajá! Sí, esto es de él. ¡Oh! Porque yo conozco a ese. Oye, ese. Que lo conocemos por un cantante de Puerto Rico, pero eso es de él. ¿Te recuerdas esa joya de él? No, pero claro, y lo que pasa es que el boricua se lo llevó en claro, ¿sabes? ¿Sí? Sí, el boricua la trajo aquí y hasta el sol de hoy. Lo sofocó, Dani Rivera. Sí, Dani. Y tiene más, tiene otro más. Oh, pero sí, tiene más temas. Miren, él pegó este tema. ¿Qué pasa entre los dos? Sí. Pero escucha ese. Sí. ¿Cómo dice? ¿Qué pasa entre los dos? Ah, ok. Así que dice... Es el tema. Perdón, Manuel. Eso parece como volver, ¿eh? Cuidado. Sí. Ay, Dios mío. No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido. Pero ese. ¿Qué? Si estando junto a mí parece que no está ahí. Una joya. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Temas de su autoría, Manuel. Y el problema es que ese lo mató otro dominicano. Sí. ¿Quién fue que le dio ese tema? Ese, ¿cómo se llama? Camboy Esteve. Ay, Camboy. Sí, le dio duro el reno. Le dio que todavía anda buscando la placa. Ahí sí. Bueno. Seguimos gozando por aquí. Llamada en línea. Buenas tardes. Me parece para el domingo. Buenas tardes. Adelante. Continuando con las vigas, como tú dices. Sí, señor. Yo te tengo una viguita ahí sabrosa. Ok. Que yo digo que es uno de los mereques más buenos de bailar. A ver, ¿cuál es ese? Uno de los mereques más buenos de bailar. El soñador con el boom boom. Ese es uno de los mereques más buenos de bailar. Y es una viguita del boom boom. Tiene un tema de salud que le permite trabajar y todo y llevar su vida más o menos normal. Y se fue a ese viaje allá. Porque ellos compartían mucho. Sí, ellos eran muy íntimos amigos. Había una relación muy, muy, muy especial entre ellos dos. En los dos mil y pico asumí yo ese tema en un programa. Todos los días le ponía ese tema. Yo a Dios me dio. Todos los días. Todos los días en el programa. ¿En un programa en dónde? En la voz de la Fuerza Armada. Oye eso. ¿Qué usted esperaba? ¿En Radio Guau? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La voz de la Fuerza Armada. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Sí, sí. Pero un programa suyo ahí. Un programa de una sociedad de tres. ¿Y de qué usted hablaba? De todo. De todo. Ajá. De todo. Oye, en el 97 es de que yo hablaba con Mariano Pumate. ¿En el 97? De todo. Llamada en línea por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Con quién hablamos? Adelante, Jacqueline, cuénteme. Pues tengo tres siglas. Ajá. En tres siglas y en tres países diferentes. A ver. Oh, ¿cómo? Tire una, a ver. Tengo en Dominicana, el cumbión con Cheche Abreu. Ok. O fresco. Teme el otro. En Puerto Rico, una noche de Chicago con Lisset Álvarez. Ajá. Ay, 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 por favor. Ajá. Y en Panamá, en general, dos libras de cadera, dos caderas. Oh, ¿y usted va a cerrar con ese? Es bueno, bueno. Perdón, perdón, amiga. Una pregunta. Una pregunta. Variada la doña. ¿Cómo puede ser que usted me va de Lisset Álvarez a Cheche Abreu? Y de Cheche termina con Donio Pradezca de... Oiga, me está de rico. No, de verdad, es variada la doña. El cumbión, pa, general. Manuel, te pasaste con él. No, porque colocamos un merengue ayer, el cual Ramón entendía que en el intro se sentía ochentoso. Y que los temas que realmente le impactan son los temas muy válidos, su opinión, obviamente. Claro. Como un súper profesional. Pero Ramón nos dice que a él le gustan los temas que impacten desde que se presentan. Tan pronto el tema arranca a sonar, tiene que generar una reacción en él. Pero no a él, a todo el mundo, el que produce música. Exacto, en el público. Como el ejemplo del tema nuevo de Diómedes, que comienza diferente. Ok, también hizo el comentario con relación al tema nuevo de Quinito Méndez, que tiene como featuring a Handi Ventura. A Handi. Y lo mismo ocurre con el tema nuevo que colocamos ayer, el de Wilfrido Vargas, entre otros. Pero hay una realidad también, señores, que no podemos olvidarla. Ajá. El merengue no solamente hay que pensarlo para los dominicanos, que no lo están apoyando. Hay que pensar en el público que está apoyando el merengue, que no es de República Dominicana. Para que estemos claros. Pero, ¿y no aceptarían que los merengues no siempre arranquen iguales como dice Ramón Orlando? Nosotros estamos en República Dominicana dos pasos adelante del merengue que todavía le está gustando. A Colombia, a Venezuela, a Perú, a El Salvador, a esos países de Centro y Suramérica que todavía están consumiendo el merengue tradicional. O sea que, si usted hace su merengue y comienza ochentoso, puede que dé un palo más fácil por allá que aquí. Total, ahí es que más chavos hay. ¿Estás enterando? Algo muy extraño está sucediendo aquí. En Gozando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!